Nuevo éxito para el Centro de Educación Especial Aguasanta de Jeredo y los Caballeros, ya que este pasado fin de semana en el Campeonato de España de Campo, a través celebrado en Macael, Almería, Isabel María Gudiño se ha proclamado campeona de España. Ana Gómez al final quedó quinta clasificada. Pues el pasado sábado, como tú has dicho, en Macael participaron dos de nuestras alumnas, Ana Gómez e Isabel Gudiño. Ana también obtuvo muy buenos resultados porque quedó en quinto lugar y Ana se proclamó campeona. O sea, perdón, Isabel se proclamó campeona. ¿Más medallas para el centro? Más medallas y seguimos acumulando y esperamos acumular muchas más, la verdad. Bueno, lo cierto es que ahí está el éxito de Isabel. Isabel supongo que está contenta, ¿no?, de este logro conseguido. Sí. ¿Ha sido difícil la prueba? Sí, es muy difícil. ¿Y tu familia qué te ha dicho? Que están contentas de mí. ¿Y los amigos? También. La verdad es que sí, la satisfacción es muy grande. Primero para ella, como atleta, segundo para el colegio, porque estamos orgullosos todo el colegio de tener a dos atletas ahora mismo como son ellas, Ana e Isabel. La verdad es que el colegio está, que no cabe en sí. Y luego, personalmente yo, pues imagínate vos, también una satisfacción muy grande para mí, que las chicas que yo estoy entrenando, pues, que sabíamos que iban a dar la talla, pero estamos hablando de un campeonato de España absoluto y con una niña de 14 años, ante corredoras de 25 y 26 años, con una trayectoria de 6 y 7 años, ganando consecutivamente. Y de buenas a primeras encontrarnos con una niña de 14 años, la primera vez que va a un campeonato de España absoluto. Y encima gana y bien, pues, la satisfacción por parte de todos, pues, doblemente enorme. Ya supongo, Sole, que el hecho de estar en Macael, en este campeonato de España, era importante para el centro, ¿no? Hombre, por supuesto, porque digamos que con nuestras niñas, al ir ellas, es una representación nuestra, con lo cual el centro también se da a conocer, y eso es muy importante para nosotros. No sé, llevamos tres años aproximadamente, o dos años, no sé exactamente, consiguiendo medallas en casi todos los campeonatos que vamos. Y esperemos que no sea la última. No es que esperemos, es que no va a ser la última, porque aquí hay mucho futuro y esperemos que este año en Murcia y en Cádiz, en los campeonatos de pista, pues, vamos a repetir lo del año pasado. Y este fin de semana, pues, tenemos también el campeonato de España de Campo Atrabella por selección extremeña en Ávila, a la cual, desgraciadamente, ella no puede ir porque es menor de 18 años, pero sí va a ir nuestra atleta Ana Gómez, que esperemos que tenga un buen resultado y pueda traer algo positivo. Efectivamente, ya no solo es por el éxito de las niñas, que ya, claro, están súper orgullosas de sí mismas, pero nuestros niños, bueno, lo viven como si ellos ganaran igualmente, igual que ella. Y la verdad es que para nosotros es un orgullo muy grande, porque se refleja en estos casos, pues, el entusiasmo y la entrega y el empeño que ponen en todo lo que hacen. Así que, súper contento.